¡Ay, que cae el mojo! ¿Qué te pasa, chispa? Mira, la Núria Busqués García y el Joan Maristay Busqués y la chispa. La chispa, aquí. Ole, ole. La chispa. Le estás clavando las uñas al papa. Y esa torreta. Aquí, divisa. Ole, ole, chispa. Ole. Ole, ole. Chispa, ¿qué haces? Ole. A todo talén tienes que ir. A ver ahora cómo sabe la barca, la barca. Ole, ole. Mira que chispa. ¿Dónde vas? Mueve, rabito. Ven, ven, ven. Mueve, rabito. Ahora viene con la Núria, va. Ven, chispa. Corre con la Núria. No quiere. Ya quiere ir al barco. Que te quema con el puro. ¡Pero si tú vas a México y hay unas plantas. Oh. Por mentira. Ya, torreta. Aquí los restos de la comida Los restos Gracias por ver el video